Puede que esta mañana te hayas levantado y hayas pensado Un día más, pero déjame decirte algo Volveremos, no lo dudes ni un segundo Volveremos a caminar juntos sin medir las distancias A correr por la playa, a salir del castillo, a coger otra ola Volverán los abrazos y los besos Las noches brillantes y los días en las que las malas noticias brillan por su ausencia Volveremos a chuparnos los dedos, a sentir esa alegría al aterrizar cuando dicen Bienvenidos a Tenerife, la temperatura es de 25 grados A recorrer los rincones vacíos de nuestra isla, que hoy llenamos de aplausos por los que nos cuiden Gracias, mañana no será un día más, sino uno menos para salir Y volver a emocionarnos haciendo lo que mejor se nos da Vivir Volverás Volveremos Tenerife